La siguiente presentación, no sé si la van a hacer los dos, Alejandro y Darío, identificando Open Resolvers en IPv6, cuando queráis. Hola. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí luego del evento social de ayer. Ahorita cuando mencionaban el tema de DNS Survivor, no crean que Agustín está subiendo con esa muleta porque casi no sobrevive, sino que está todo bien. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de DNS. En esta oportunidad vamos a hablar sobre, identificando servidores DNS Open Resolvers en IPv6. Voy muy brevemente a dar una pequeña historia sobre cómo comenzó este proyecto. Todo comenzó en una especie de brainstorming que tuvimos en la casa de Internet hace un poco más de año y medio. E internamente el proyecto ha evolucionado muy rápidamente. Agustín, con quien he trabajado muy de cerca con esto, más adelante le mostrará muchos resultados al respecto. Y los resultados han sido muy llamativos y el feedback ha sido muy bueno. Y el hecho de ya tener evidencia de que gran cantidad de instituciones han arreglado a sus servidores DNS gracias a este proyecto y hemos aportado un grano de seguridad a la región, ya para nosotros es bastante satisfactorio. Bueno, ¿de qué se trata? Como todos sabemos, quizás realizar un host scan de todo el espacio de IPv4 es bastante rápido. Hoy hay gran cantidad de tecnología que en menos de una hora lo pudiese realizar. Cuando digo eso me refiero a revisar cada dirección IPv4, ser chequeada para ver si quizás exista un servidor de DNS y recibir una respuesta. Y de hecho proyectos como ese hay muchos en todos lados. Sin embargo, en el mundo de IPv6 en ese momento no conseguimos ninguno. Ciertamente habían algunos approach. El nuestro es un poco diferente a lo que ya existía en Internet. Y en IPv6 tuvimos que hacerlo de otra manera. No podemos agarrar cada dirección IPv6 y revisarla. Vamos a ver si en esta hay un servidor DNS y ver si nos da respuesta. Bueno, y básicamente lo hicimos. Es básicamente por el tema de la seguridad. Como todos sabemos, existe gran cantidad de servidores en IPv4, DNS, que hacen recursividad. Es decir, cualquier persona en el mundo lo puede utilizar. Ciertamente nos estamos refiriendo a servidores DNS que están abiertos sin algún tipo de monitorización. Ahorita en la última lista que mostraba Hugo, por ejemplo, estaba Cloudflare, estaba obviamente los de Google, el famoso 8888, el de Cloudflare 1111, el 8844, Verisign tiene servidores que están abiertos. Estamos hablando de quizás un ISP, una universidad, alguna organización que instaló un servidor DNS y permite recursivas de todos lados. Esa es la parte que nos preocupa. ¿Por qué? Bueno, son susceptibles a ataques de envenenamiento de caché, van a gastar CPU, van a gastar memoria. Y bueno, la parte de que sean un punto de ataque para denial of service o DDoS o amplificación, indiscutiblemente es bastante grave. ¿Cómo lo hicimos? Esta es la típica pregunta que recibimos cuando, ¿cómo ustedes identifican los servidores DNS? Básicamente, tenemos la fortuna de que administramos un servidor reverso en el mundo de Internet, que es el servidor reverso D. Y lo que hacemos es algo muy sencillo, hacemos un TCP DOM, capturamos un poco más de millón y medio de paquetes, específicamente todos los días domingo lo estamos haciendo. Y después vamos a procesar ese TCP DOM. Si algunas personas están un poquito preocupadas por la parte de privacidad y eso, por otra exposición que hubo el día de ayer, solamente nos interesa a nivel de IP. No nos interesa quizás el payload que lleva DNS como tal, quizás el dominio, algo por el estilo, sino únicamente lo que nos interesa es identificar servidores DNS que en alguna parte del planeta están haciendo recursividad. Entonces, bueno, después de que los capturamos, obviamente empieza una parte de procesamiento, hacemos quizás un basic sanity check, donde removemos paquetes que estén mal formados, paquetes que no pudieron ser procesados. Toda esa parte, vamos a pasarlo a la siguiente de una vez, lo estamos haciendo principalmente con Python 3, específicamente para procesar un backup, utilizamos un módulo llamado PyChark, el cual anda muy bien. Quizás hay otros que son más rápidos, no lo dudamos, pero este indiscutiblemente anda muy bien y el trabajo lo ha hecho excesivamente bien. Después, bueno, unimos una gran cantidad de scripts y el resultado final va a ser una lista, un archivo txt sencillo, con todas las direcciones IP que alcanzaron el root server reverso D y después lo que vamos a hacer es un query hacia atrás, como decirlo, hacia cada dirección IP y vamos a ver si esa dirección IP nos da una respuesta. Si nos da una respuesta es porque el servidor está abierto. ¿Qué más podemos mencionar en este pedazo? Bueno, obviamente también después por cada dirección IP estamos identificando la organización, el reader al que pertenece, algún tipo de estatus. Una vez más, utilizo las palabras que Hugo daba, esta vez se puede recibir un serve fail, puede recibir un query refuse, puede recibir, puede no recibir nada, lo cual simplemente es bastante, en este caso quizás no es tan dañino, pero en líneas generales pudiese serlo. Y bueno, después hacemos una publicación indiscutiblemente de los datos. Recientemente colocamos, ya tenemos una página web automatizada, estamos publicando una gran cantidad de gráficos. Hemos añadido, por ejemplo, cuántos servidores IPv6 hay por RIR, cuántas direcciones en DNS se han conseguido en cada sitio, el estatus de cada uno, cuáles direcciones IP son Teredo, cuáles direcciones IP son 6 to 4. Hemos hecho un trabajito mucho más interesante. A la final, básicamente, ¿qué esperábamos? Más o menos lo que yo iba a mencionar, número de servidores DNS identificados, porcentaje por RIR. Tengo que hacer una pausa aquí e indicar que para la ACNIC le estamos haciendo un tratamiento un poquito más sofisticado. Ya Agustín lo va a mencionar, porque los miembros de la ACNIC están recibiendo una alerta, que la vamos a mostrar ahora. Una alerta, me refiero a un correo electrónico, hicimos otras integraciones referente a sus direcciones IP, que fueron conseguidas como IPv6 Open Resolvers, que estén abiertos. Y bueno, también conseguimos algunos datos misceláneos. Y bueno, creo que lo puedo dejar hasta aquí y llamar a Agustín. Vale, vale. Gracias, Ale. Bueno, solté la muleta, lo que queda más bonito sin muleta. Mi nombre es Darío Gómez, primero que nada. Como ya dijo Ale, trabajamos en conjunto. Yo trabajo en el WARP del ACNIC. Es el CECIR del ACNIC, el WARP. Bueno, nada, ese trabajo fue un trabajo que hicimos en conjunto con él. Y ahora le voy a contar un poco los resultados que obtuvimos con este proyecto. Y nosotros dentro de lo que es el WARP, tenemos o estamos empezando a hacer no solo acciones reactivas. Reactivas es cuando nosotros recibimos un reporte de un incidente, lo tratamos y se da por finalizado o lo que sea. Este proyecto es parte de nuestras acciones proactivas, en las cuales buscamos detectar problemas antes de que... o potenciales problemas o potenciales vectores de ataques antes de que sean explotados. Entonces, bueno, estos resultados, ahí no lo aclaramos, pero son del año 2019. Nosotros ya venimos trabajando en mi juego de 2018, estos resultados son del año 2019. Como verán, hemos detectado una cantidad bastante interesante de servidores de DNS, digamos. En particular en la región del ACNIC, como ven ahí, serían unos 2.000 y algo, más o menos. Si hago bien la cuenta, unos 2.500, de los cuales encontramos unos hasta ahora... Estas son cifras de marzo, si no me equivoco, o de abril. Encontramos unos 37 servidores abiertos. Como les decía, esto es un poco las vistas que nosotros generamos y cómo cortamos la información. Tratamos de analizar de los servidores totales que encontramos de cada una de las regiones. Sacamos un porcentaje de cuáles están abiertos, cuáles no. También están las cantidades, capaz de ser un poco chiquitos, me parece, pero bueno. Básicamente, esos son los primeros cortes que empezamos a hacer cuando empezamos a trabajar con este proyecto. Esa es algún otro tipo de gráfica. Acá la hacemos más general. Vamos mostrando la evolución de los servidores que hemos encontrado. Esa es la gráfica que está arriba. Y la gráfica que está abajo es, hacemos un corte por países. Ahí, claramente, Estados Unidos está a la cabeza, me imagino, por un tema de que casi todos los servicios andan por ahí. O la mayoría de los servidores, BPS y demás, andan por ahí. O sea, así que nos imaginamos que viene por ahí la cosa. Y por eso hay tanta cantidad de servidores ahí. Son bastante predominantes respecto al resto de los países. Eso es otro gráfico. Esas son las evoluciones. Bueno. Acá, Ale, ¿querés explicar un poquito vos esto de Teredo y eso? Que esto es un corte nuevo que hicimos. Esto fue una segunda versión. De no solo identificar los servidores de Open Resolvers en V6, que tenían directamente una IP V6, sino que, bueno, también por túneles y demás. Pero eso sí querés explicarlo vos, Ale, mejor. Bueno, voy a mencionar algo, sobre todo referente al gráfico Teredo. Conseguimos algo particular, que es que casi el 30% de las direcciones IP que hacen consultas DNS a nuestros servidores, el 30% de los servidores se encuentra abierto cuando viene de alguna dirección IP V6 Teredo. De hecho, voy a extenderme aquí un poquitico. Ocurrió algo muy interesante. Queríamos hacer, bueno, se hizo un post en el blog de la CNIC. En ese momento decidimos comentarlo con un grupo de, vamos a llamarlo expertos en DNS, sobre si quizás la dirección IP V6, perdón, imagínate, nosotros manejamos un resolver, y queremos, sí que sería buena idea bloquear todas las direcciones IP que realizan queries, que vengan desde una dirección IP V6 Teredo. Eso era más o menos el espíritu del blog. Sin embargo, no, a la final, después de consultar los expertos, básicamente lo que se concluyó es que es mejor dejarlo abierto, es decir, que si un resolutor puede recibir queries DNS desde direcciones IP V6 Teredo, con el objetivo como que es mejor dar siempre una respuesta a los clientes que quizás bloquearlo y dejarlo sin respuesta, ¿no? Probablemente esa es una realidad ahorita, en mayo del 2019, quizás sería interesante ver un poquito la evolución de eso. Sin embargo, como todos sabemos, Teredo es un mecanismo de transición de IP V4 a IP V6, que afortunadamente, con el perdón de varias personas, ya está saliendo de paso, ¿no? Entonces probablemente es algo que está destinado a morir solo, sin mayor trabajo por parte de nosotros. ¿Y qué otras gráficas tenemos aquí? Bueno, y tenemos 6 to 4, obviamente son direcciones que son muy fáciles de identificar porque tienen IP V6 fijos. Gracias, Ale. Quedate igual por acá, si querés. Bueno, otros datos interesantes que encontramos, esto fue también de la primera parte, esto ya el año pasado lo presentamos. Nos llamó la atención la gran cantidad de servidores DNS que encontrábamos en un mismo bloque, por decirlo de una manera, ¿no? En un mismo 64. Hablando también un poco con los expertos y demás, llegamos a una conclusión primaria que no la habíamos comprobado, creo todavía, ¿no? No, no, no. De que esto se trata, por ejemplo, de un ISP, por ejemplo, un CPE o algún terminador o algún router que se encuentran, por ejemplo, en los hogares de los clientes que no está del todo configurado o que muchas veces no se le presta la atención necesaria desde el punto de vista de seguridad al momento de implementar o de comprar ese equipo. De repente capaz que se busca un poco más un precio, se busca más alguna otra funcionalidad, pero no se presta mucha atención a la hora de asegurar este tipo de servicios. Pero es una conclusión primaria, charlando casi que informalmente en el corredor, así que no tenemos comprobado esto, pero es una suposición. Esto es un poco la muestra de lo que obtenemos una vez que se procesa el script de Python, que mostró Gale ya que habló todo el proceso. Básicamente lo que encontramos esto sería la fecha en que se procesó, si está abierto o no el servidor, la IPv6 que está en cuestión, el mensaje de error o de respuesta que nos dio el servidor, el org ID, a qué región pertenece y el país. No sé si quieres hablar algo más de esto tú, Ale. ¿Quieres hablar algo más de esto? Bueno. Como quieras, si tenés ganas, si no sé. Bueno, voy a leer el slide previo, muy brevemente. Referente a este pedazo, la otra hipótesis sería el tema de direcciones IPv6 de privacidad en el resolutor. Básicamente los sistemas operativos le dan gran preferencia al envío, más o menos cómo funciona la dirección IPv6 de privacidad, él va a ir generando probablemente quizás cada dos horas alguna dirección IPv6, él me refiero al sistema operativo, él va a ser capaz de escuchar a todas esas direcciones IPv6, sin embargo, al momento de hacer algún inicio, alguna nueva conexión, le va a dar preferencia a alguna dirección IPv6 de privacidad que haya generado recientemente. Entonces, básicamente esto también puede ser la respuesta. Y, perdón, y volviendo a esto, en realidad no tengo mucho más que agregar. Esto lo estamos haciendo para todas las regiones. Aquí está particularmente Arín. Estaban los países de Canadá y Estados Unidos indicados en él. Pero normalmente no tengo mucho más que agregar. Bien, acá comienza la parte, digamos, más seguridad, por decir una manera, o, bueno, la parte más proactiva que buscamos desde el Buarpe en sí. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es tomar todos esos, o sea, atendemos simplemente en estas alertas a la región del Anglic. En este caso, en 2019 fueron esos dos mil y pico de recursos que encontramos. A los cuales, bueno, cada vez que nosotros encontramos un servidor abierto, enviamos un mail alertando a la organización. Obtenemos los datos de esa organización, los contactos, y enviamos un mail con este template. Este es muy similar. Donde, bueno, de alguna manera explicamos que ese servidor lo encontramos abierto por un trabajo que estamos haciendo, por un proyecto. Le explicamos que es un problema tener ese servidor abierto. Bueno, puede llegar a causar algún tipo de problema por ser un vector de ataque. Y así generamos, o le enviamos una serie de recomendaciones para los servidores de DNS más comunes, por decir una manera. Realmente un bind o algo así. Y, bueno, como una recetita, por decir una manera. No solo quedamos en el aviso, o sea, no solo nos quedamos con la alerta de TNS está abierto, sino que, bueno, de alguna manera intentamos ayudar a ser proactivos en la configuración de ese servidor o de que de alguna manera tengan como la guía básica para poder configurar bien ese servidor. No sé si querés hablarle acá algo, pero... No. Háblalo un poquito en español, ¿qué dice? Ah, ¿querés hablar en español? Bueno, quiero hablar un poquito. Bueno, básicamente el texto es de español, digo, para traducirlo. Lo que dice ahí es, encontramos un servidor DNS abierto, recursivo, con la IP y la IPv6, que, bueno, por un tema de seguridad la focamos ahí. Esto puede tener consecuencias no deseables en Internet. Puede ser parte de un ataque, digamos, puede ser un spoofing o un DNS. Los services explican ahí un poco cuáles son las posibles consecuencias de tener este servidor abierto. Le pedimos, encarecidamente, que reconfigure ese servidor y, bueno, le damos las recetitas, como les decía ahí abajo, para algunos servidores. Esto que está bueno aclararlo el año pasado, lo hicimos, lo voy a volver a aclarar. Con esto no buscamos ser una policía, también, o estar atrás de la gente, diga, configura esto, configura aquello. Es simplemente una sugerencia, una ayuda, que de alguna manera interpretamos que, desde el punto de vista de seguridad, está bueno que estos servidores no estén abiertos al mundo, sino que, bueno, como de alguna manera tengan el incometido, o que se utilicen las redes que realmente tienen provecho, digamos. Algunos buenos resultados de esos 36 servers, 37, perdón, servers que reportamos en 2019. 36 fueron cerrados, así que para nosotros es un éxito rotundo, creo, ¿no, Ale? La verdad que si lo pensábamos, no pensábamos que el Ciber también, así que es una muy buena noticia, estamos muy contentos por ello. ¿Jason? ¿Querés hablar de Jason? Bueno, seguro. Dale, habla de Jason. Bueno, recientemente, probablemente son dos o tres meses atrás, estamos generando un Jason con los resultados obtenidos, obviamente siempre ofuscando el tema de las direcciones IP obtenidas. Entre el feedback que recibimos para realizar este Jason, lo estamos haciendo, como digamos, en un concepto que se conoce Time Series. Básicamente tenemos una serie de tiempo y por cada fecha estamos indicando nuestros resultados. Por ejemplo, en el Jason que tienen enfrente, se puede ver la cantidad de servidores 6 to 4 que se consiguieron cerrados, Teredo cerrados, todos los servidores que se consiguieron cerrados, Teredo server abiertos, todos los servidores que fueron estudiados, y por ejemplo los 6 to 4 servers abiertos. Eso lo estamos haciendo por cada fecha. En la parte inferior de la lámina van a poder ver el link del Jason. Y bueno, parte de eso también se hace. Es una iniciativa que tenemos en el área de la CNIC, con el objetivo que los estudios que nosotros estemos haciendo, intentamos siempre publicarlo en Open Data. Cuestión de que, por lo menos en este caso es un Jason, a veces es un CCB. Cuestión de que todos ustedes lo puedan bajar y a su vez procesarlo. Y si el día de mañana consigan algún error, probablemente aquí, bueno, obviamente queremos que lo procesen para cosas muy buenas, pero a su vez si consiguen algún error, dentro de la CNIC somos muy buenos recibiendo críticas, nos las hacen llegar y arreglaremos lo que sea necesario. Vale aclarar, digo, el tema de las fechas, por ejemplo, este proceso se corre semanalmente, ¿no? Por eso las fechas están intercaladas y no son, no es diario, no es un proceso de evaluación, se corre semanalmente. Cuando ese proceso corre, manda el mail que les mostré anteriormente y genera este Jason. Otra feature nueva que esto hace, es muy, está muy novito esto, es de febrero, creo. Agregamos en el sitio de Warp, porque nos pasaba lo siguiente. Nosotros de repente alertábamos por un servidor o por dos servidores a una organización y capaz la organización tenía 10 servidores en ese. Entonces, ahí comenzábamos con una idea de vuelta de mail que nos preguntaban, bueno, mirá, pero tengo estos cuatro servidores más, ¿me podés verificar si esto funciona o si tiene el...? Bien. ¿Me podés decir si esto, este... Si está abierto mi servidor, si no, si me podés ayudar y demás? Entonces, bueno, dada por la cantidad de consultas que recibíamos una vez que detectamos uno de los servidores, resolvimos crear un servicio público. Ese servicio está en la página web del Warp de LACNIC, ahí abajo está el link, donde ustedes mismos pueden ir a consultar por sus servidores. Eso fue un lado, ese servicio, básicamente, como dice ahí, ponen la dirección IPVS en ese campo, se testea, les va a decir si está abierto o no. En el caso de que está abierto, va a salir un cartelito... En el caso de que esté cerrado, perdón, va a salir un cartelito verde muy lindo. En el caso de que está abierto, va a salir un cartel rojo y les va a decir, por favor, hagan lo que está acá abajo. Y básicamente les va a llevar una suite de sugerencias bastante similares a las que mandamos en el mail. Como les digo, este servicio es bastante nuevo, hemos recibido algo así como 300, 400 consultas únicas, aproximadamente, y consultas en sí, el servicio de unas 1.200, una cosa así fue, en cuestión de tres meses. Así que por eso también estamos bastante contentos. Ha tenido buena respectividad este servicio. Y bueno, un poco lo que les comentaba, me adelanté al slide. Algunas fueron unas 300, 300 y algo de visitas únicas al sitio web. Y después unas 1.000 y algo de consultas únicas al servicio. Así que, como les digo, estamos bastante contentos con eso también. Otra de las novedades que tenemos, que este año pasado no la teníamos, es la integración con mi LACNIC. Me imagino que los que son miembros de LACNIC ya deben haber entradas de plataforma más de una vez. Dentro de la plataforma hay una opción, que es la opción de seguridad, donde, bueno, mostramos algún grupo de alertas. Una de las alertas, que es la primera línea, sería OpenSolver. O sea, este procesito que corremos semanalmente, lo integramos con la plataforma mi LACNIC y mostramos los resultados ahí. Como les decía, también tenemos un link ahí al... Cada uno de estos incidentes, que nosotros les llamamos, o de estos eventos, que nosotros mencionamos en esta plataforma, o que mostramos, tienen un link al sitio web también donde, bueno, tiene una breve explicación de qué es, y en algunos casos está como arreglarlo. Pero esta es otra de las novedades que tenemos con este proyecto. Próximos pasos. ¿Querés hablar de los servidores de los squads? Bueno, la integración con mi LACNIC ya la tenemos, así que estos noveditos, noveditos también. No tiene poco tiempo, casi nada. Y los squads, si querés, salen. Bueno, de manera muy breve, ya que nos han mostrado el cartel de tiempo. Algo que tenemos la sospecha es que también existen servidores DNS que nos alcanzan, que son squads. Un squad básicamente vendría a ser un servidor DNS que está utilizando una dirección IPv6, en este caso, que no ha sido asignada, ni por LACNIC, ni por IANA, quizás por ningún RIR. Y tenemos la sospecha que hay muchos servidores en el mundo que hacen servicio DNS de direcciones IPv6 no asignadas. En el momento pensamos que teníamos la data, esto lo vamos a poder sacar medianamente rápido, pero creo que vamos a tener que sentarnos un poquito más de tiempo porque es más trabajoso de lo que parece, probablemente. Pero bueno, eso es básicamente lo que llamamos nosotros squads. Y lógicamente un squad es algo muy dañino en Internet, no deberían haber direcciones IP que estén siendo enrutadas en Internet que no hayan sido asignadas por ningún RIR o que no sean legacy. ¿Creo que salió todo? Creo que ya estamos, ¿no? A ver, siguiente. Sí, bien. Salud a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias y no sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias. Colegas, si tienen alguna pregunta, los invitamos a que en los micrófonos que están en los pasillos que hablen de manera pausada y cerca del mismo. Adelante, Ariel. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel, de LACNIC de Argentina y en algunos lugares más. Bueno, yo fui uno de los 37, así que muchas gracias. Se nos escapó, ahí nos faltó un comando en alguna configuración. Y les quería preguntar si tienen pensado ampliarlo de alguna otra manera más allá del TCP dump. Digo, piensan, por ejemplo, no sé, tomar información de Shodan, buscar open resolvers en los EPS, que es algo que es bastante común. O si tienen alguna idea extra para tomar información de alguna otra fuente. Y por otro lado, estábamos recién charlando con Hugo y estaría bueno que esto también sea parte del grupo de trabajo de NS y de la ACNOB para poder unir fuerzas. Esas dos cosas. Bueno. La segunda, excelente propuesta, como dice Agustín. Y creo que hay dos apiaciones que son importantes, ¿no? De hecho, el TCP dump, cuando estábamos conversando, si se dieron cuenta, yo dije más de millón y medio de paquetes los días domingos, que es el día que lo estamos capturando. Y la razón es que lo ampliamos quizás para tener más visión, ¿no? Porque ciertamente pueden haber open resolvers y si ese paquete, si ese open resolver no nos hizo un query, en el intervalo de tiempo que dura en capturar un millón y medio de paquetes, se iba, ¿no? Lo que hicimos recientemente, hace dos, tres semanas. Ampliamos un poquito, no me acuerdo, 200 mil, 300 mil paquetes más. También como para hacerlo escalonado y prevenir. Es un servidor importante, ¿no? Hay que tratarlo bien. Otras cosas que también conversamos, por ejemplo, con Hugo. Creo que fue el día de ayer. Era también tener otra vista de ver si está abierto. Porque ciertamente no está abierto desde el servidor donde ejecutamos el query. Pero sería interesante ver si quizás coincide con intentar realizar esa recursividad desde otro punto, ¿no? Desde otra dirección. Ok. Y lo de los CPS. Si quieres agregar algo, tú en la parte de CPS. CPS, viste, que necesitas, si sabían, o bueno, ya lo comento en general, hay un BICOP que están trabajando en el CIMAR y, bueno, un poco en el punto de seguridad, esas recomendaciones están buenas. Y sí, podemos, la verdad, sí podemos tenerla en cuenta. No me imagino mucho todavía cómo hacerlo. Al menos yo, capaz que ya le tenía más idea. No, por eso hablé yo de algún otro servicio externo que sí esté escaneando activamente. Por eso. Pero yo no conozco a ninguno. Por eso te digo, si querés, pues lo charlamos. Dale. Dale, dale. Sí, porque estaría buen alertar a los operadores de que hay servidores sin que ellos conozcan, que son servidores. Exacto. Que están hoy exponiendo al servicio y haciendo Open Resolvers. Exacto. Muchas gracias de nuevo. A vos. Gracias. Sí, gracias Ariel. Tenemos un comentario acá arriba. ¿Se escucha? Adelante, Hugo. Ok. Sí, a propósito de lo que dice Ariel también, es muy interesante desde el punto de vista más del área de investigación, quizás más académica. Nos dimos cuenta cuando ocurrió el rollover de la KSK, que no es relacionado con esto, pero de que nos falta mucho tener un catastro o saber dónde están los resolvers más importantes. Entonces, me parece súper interesante la técnica que utilizan en su investigación. Tienen el privilegio de tener acceso a un root server y ahí tú puedes escuchar y ver quiénes están haciendo consultas. Entonces, me parece que además de todo este trabajo con la recursividad y todo lo que se nos puede ocurrir después, el mismo hecho de tener acceso y una lista de los resolvers más importantes y poder darle cierto peso, cuáles son los que tienen más clientes detrás o hacen más consultas, ya es valioso por sí mismo porque nos permite tener una visión a nosotros desde el punto de vista personalmente autoritativo, nos preocupa mucho que no se afecte la parte de resolvers, que es la parte de clientes. Entonces, incluso esa información es muy útil y quizás podríamos buscar alguna forma de compartirla, de armar un compendio cada uno con su visión de internet y de alguna forma de aunar ese tipo de esfuerzos. Gracias, Hugo. ¿Algún comentario final? 30 segundos. Dime si estoy en lo correcto, Hugo. ¿A ti te parecería que quizás el resolver más importante probablemente, ponte que yo hago un count único por cada servidor que nos ha alcanzado, cuento la cantidad de queries que nosotros hemos alcanzado, ese probablemente sea un servidor… Eso lo podemos hacer. ¿Preguntas? Gracias, Alejandro y Darío, por la presentación y gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido una mañana muy provechosa de temas y de interacción entre los distintos temas que se han presentado. Tengo algunos anuncios, si están interesados en el programa Líderes, que trata sobre brindar apoyos a espacios de los espacios regionales de gobernanza de internet o si tienen…